Música 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 Segundo palo. Ojo al segundo palo. Paruelas centro David. Continuando con el piano. Ahí está David Espina. ¡Adiós! 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 pues ese torre no hay cance, llega contador sigue, llega Где pelota la victoria que es llegando por encima al piloto la victoria por salida el palón quedó para la Midos Pigaz Sero para Colombia, Zero para el equipo de Senegal los compran ¡Gracias! 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 ¡Gracias!